Lo voy a repetir de la buena voluntad, venimos a una entrega de recepción y sin embargo siguen haciendo reformas en el Congreso, siguen metiendo iniciativas en el Congreso, siguen nombrando notarios, siguen haciendo lo que quieren y definitivamente a 60 días. Lo lógico y normal es que este gobierno que está por salir se dedicase a hacer una entrega y el poder legislativo es exactamente igual, hacer una entrega pero no a modificar leyes, no a hacer reformas, eso no se debe hacer, jamás se debe hacer. Y sobre todo reformas por intereses personales, jubilaciones anticipadas, o sea una serie de barbaridades que no se deben de hacer. Entonces lo que tienen que hacer ellos es, pienso, moralmente es dedicarse estos 60 días a entregar y no hacer más daño a los ciudadanos y al Estado de Morelos.